Los productos de las unidades de acceso de 2N son tecnología de acceso moderna y segura para instalaciones de edificios. Se basan en tecnología IP y combinan la funcionalidad de un controlador tradicional y un lector puntero todo en una sola unidad. Todos los sistemas de acceso pueden interconectarse y compartir la configuración de autorización. Por ejemplo, con una selección preconfigurada de pisos en el ascensor. 2N, en cooperación con Axis, ofrece comunicación de emergencia segura desde un ascensor, incluidas imágenes de la cabina.